Hola, hola, muy buenas noches, arrancamos para Anduneros con el señor M, yo soy Poncho Quintero, ella es Raquel Adas, ella es la famosa Raquel Adas, o le dicen en el mundo del Instagram, Rachel Fonts. ¿Cómo estás, Rachel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a EXPANDON. Menos mal no vino Héctor, la fuerza está buenísima. Usted y yo parece que estamos en un velorio. Muy buenas noches, señores y señores, aquí llegué aunque no le guste. Algunos se pongan cara de ortopédicos, aquí estoy porque he venido. Señores, el día de hoy vamos a hablar burres, la palabra es así, burres. Así que pese, señores, que esté ido temprano por primera vez. Ella, 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 ella es la guapa del programa, nosotros estamos de relleno. Oye, ¿por qué se viste de negro? Eso justamente iba a decir antes que usted... A ver, diga. Le echó agua. ¿Dónde están las copas? No, yo me metí, yo me metí. Yo fui el que me metí. Yo siempre me metí. El chale, me hago. En el estadio. Lo que pasa es que yo me voy de tierra y a él se le murió el pajarito, entonces por eso estamos en negro. Eso no es una salida. Bienvenidos a este su programa de disparandoleros el día con el señor M. Me estoy olvidando de usted hoy, ¿no? No, señor, señor, un programa, un programón de infarto. Primera nota. Dele, arránquelo usted, señor. No, 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 yo por favor le cedo el turno. ¿Qué te puedo decir? Y esto ha sido cuadrado el pelotón. No sé, le di el codazo, le iba a ver qué va a decir. A ver, es un merced. No, ya, ya poniéndole la cosa seria. A pesar de que este programa es bastante divertido, el día de hoy arrancamos con una nota bastante penosa. Y es sobre la salud de la periodista Tania Tinoco que al parecer en el transcurso de la mañana se ha ido complicando. Tanto así que ya se la llevan en un helicóptero privado hacia la ciudad de Estados Unidos. Sí, hacia el país, hacia Miami. Es el lugar donde la van a aterrizar en contados minutos ya. Desde el día de ayer ella estaba con problemas. A ver, se especulaba, se dice en las propias redes de su canal que es una arritmia del corazón, ¿no? Obviamente una arritmia cardiovascular, digámosle así. Otras personas incluso me pasaron, y estoy hablando de periodistas con peso, un texto que dice Roguemos por la vida de Tania Tinoco que ha sido intubada y que se ha infartado ya por segunda vez en la tarde de hoy. Mira, todo problema corazón es muy complicado, mucho, muy complicado, porque ahí no es pasquillitas, no, no, ahí tienes que abrir. Dele, dele. Cuando ya es complicado el asunto, por eso te intúan, te están monitoreando, es muy complejo, muy complejo. El tema es por qué se la llevan a Estados Unidos, y pues aquí hay cardiólogos excelentes, uno de los mejores del mundo está justamente en Guayaquil y en Bucaramanga, en la clínica cardiovascular de Colombia. Hay dos de los mejores en Sudamérica, incluso donde van a tratarse los deportistas, y los gringos vienen a Colombia a operarse. Entonces, si el tema es de distancia y tiempo por la importancia de su enfermedad, aterrizar en Bucaramanga era mucho más fácil que en Miami. Más que todo yo creo que es por, o sea, no es por seguridad, porque como tú dices, hay países y hay cardiólogos que son muy buenos, pero yo creo que es más por costumbre. Una persona cuando tiene las posibilidades que cualquier persona lo haría, si yo tengo las posibilidades de salvarle la vida a mi gente en otro país sin pensarlo, yo lo haría ni dos veces. Pero más bien es el típico, ¿no? El típico autoriano que dice, voy a dar a luz, me voy a Estados Unidos. Me voy a operar tal cosa, me voy a Estados Unidos. El tema de dar a luz... Me voy a Estados Unidos. Claro. El tema de dar a luz es un tema de papeles. De papeles. Pero me refiero al hecho de que en su mayoría, la primera opción para intervenirse es Estados Unidos. Claro, claro. No nos echemos mentiras. Siempre la mejor medicina está allá. O sea, eso es innegable. Pero también hay que ver, por ejemplo, que el mejor cardiólogo de Houston es guayaquileño y ahora trabaja aquí en Guayaquil. Y en Houston hacían fila gringos para que él, el ecuatoriano, le abriera el pecho y lo tratara a corazón abierto. Vamos a ver la nota y venimos con el análisis porque unos dicen que es un problema vascular y otros dicen que es un problema de COVID. Vamos a ver la nota. Buenas noches. Arranca Faranduleros muy tristemente de esta manera. La periodista de Coaviza fue internada en una clínica debido a una arritmia inusual. Así lo comentó el comunicador Carlos Vera a través de su cuenta de Twitter. Hasta el momento no se sabe más acerca de su situación. Sin embargo, Vera solicita no creer ni difundir rumores que puedan surgir tras la versión oficial. El presentador político publicó en su Twitter. Bruce, esposo de Tania Tinoco, me pide agradecerles por la preocupación ante el ingreso de ella a la clínica por una arritmia inusual. Pide no creer ni difundir rumores tras esta versión oficial familiar. Necesitan respeto a su privacidad. Mil gracias. Hasta el momento se espera más información sobre la situación de la querida periodista. Bueno, es mi amigo. Realmente es penoso, ¿no? Sí, sí, muy triste. Y la gente ya de años, de años, de años, está en problemas, salud, etcétera, etcétera. Le voy a hacer la pregunta a Raquel directamente, que es nuestro disco duro. Es nuestra memoria. A mí me falla mucho la cabeza y el señor también. Ella no, ella está fresquita, flamante, último modelo. Nosotros hemos trajinado mucho la vida ella. Recién hecho. Sí, eso está. O sea, la memoria está fresquita. Huele como cuando se monta un carro nuevo. Así es. Raquel huele a nuevo. Raquel, ¿usted se acuerda que ella se retiró de la televisión que hacía al aire en Ecuavisa? Le hicieron despedida en En Contacto. Le hicieron despedida en El Universo. Le hicieron despedida en El Municipio. Le dieron condecoraciones. La aplaudieron. Salió, me imagino, su último noticiero. ¿Qué hace presentando noticias si ya se le hizo un homenaje de despedida? Lo mismo que le pasó a Garola Pazmiño. Le ofrecieron venir nuevamente atrás de las cámaras y ya no lo pudo dejar. No, no, no. Yo creo. Yo te voy a decir que es algo que sucede en todas las personas que, de una u otra manera, siempre lo he dicho, han probado el campo. ¿Qué pasa? De que extrañan, ¿ok? La gente que la quiere, le pide volver. Y ellas tienen un sentimiento y tienen unas ganas de seguir mostrándose ante el público. Decir o hacer lo que siempre han hecho. Pídeme disculpas, porque es lo que acababa de decir. Yo también interrumpió. No, no, no la escuché realmente. Estaba en otra cosa. Pero, pero, mire, mire, mire. Eso es lo que yo pienso. Está bien, está bien. Y en el tema, por ejemplo, del señor Pinargotti, que acaba de morir también. ¿Usted no cree que uno como periodista, y usted que está ahora en el panel, que siempre lo ha sido detrás de cámaras, debe llegar a un punto en el que se va con su esposa por la playa caminando, con un perrito suelto, comerse un pescado fresco, unas frutas picadas, y ya olvidarse de esto y terminar una vida tranquila, el señor Pinargotti estaba trabajando al mismo tiempo que estaba luchando contra su problema cardiovascular. La vemos a Tania en lo mismo. Donde ya es una señora que va a disfrutar de sus nietos. Lo mismo Alfonso Espinosa de los Monteros. Sí, que es que extraña la cámara, que Guaybiza lo quiere, que el récord... ¿Y tú qué crees que la mujer del señor Pinargotti se murió? No quería que se muriera. No, él ya descansa, ya deja, ya cálmate, ya estate, pero... Ese fin... Es adictivo. Claro, es psicológico, es adictivo. Es psicológico. Cuando yo hice una novela hace mucho tiempo, yo me di cuenta de eso, ¿no? Ya había terminado, se terminó la novela. Y de repente veía, yo estaba viendo las cosas, haciendo un inventario de toda la vaina. Y de repente llegaba un actor, de repente llegaba una actriz. Y yo le preguntaba, ¿y qué? Y renegaba cuando llegaba por la hora y toda la vaina. No, extraño y extraño. Y está, tú extrañas las cámaras. Las cámaras tienen un contacto, una adicción. Claro, pero el punto de que tú debes saber, saberte retirar de la cámara. Porque no te puede coger los 70 años presentando televisión e infartado al mismo tiempo. Tres grandes presentadores en Estados Unidos. Uno más Letterman. Letterman. Letterman dijo, chao, ya la odio. Y sigue teniendo el programa. Don Francisco, ya se va, don Francisco, se va. ¡Bum! Programa. CNN. Sí, los gigantes de CNN. Es esta gente que se resiste. En la palabra resiste. Se resiste a dejar lo que toda una vida han hecho. Toda una vida han hecho. Pero por resistirte pierdes la vida. Sí, justamente eso es lo que yo te iba a decir, sin que se vayan a ofender algunos. Pero yo más bien pienso que es un tema de la edad. ¿Por qué? Porque en su mayoría, las personas que ya están acostumbradas a trabajar durante toda su vida, y es prácticamente lo único que les gusta y saben hacer, aparte de todas sus profesiones que tienen. Y la plata que tienen. Es donde viene lo adictivo, ya no es un problema de dinero. De variedad, de eco. Ya no es un problema de, ya no lo es. Es el problema de seguir trabajando, de a su edad querer seguir estando activos, querer sentir todavía que son productivos. ¿Qué les pasa en albañiles que tú ves a los viejitos? Y dices, pero ¿por qué están trabajando? Es algo que ya les gusta y ya no depende de su familia. Te voy a dar otro ejemplo que no tiene nada que ver con la edad. ¡Nada! ¿Dari Yankee? ¡Exactamente! Deja la tabla, deja todo. Hace un tour maldito. ¡Y me voy a disfrutar mi vida, compa! Dos puntos. ¿Tú crees que Dari Yankee va a dejar la música? No, no lo va a dejar porque le pido todo en YouTube. Y de repente alguien le pedirá hacer un dúo. Y ahora el dúo. Y se presenta. O sea, eso de que ya me voy y ya no estoy chauilín. No sé a mí por qué me parece que a ciertos talentos de nuestra televisión nacional le cuesta tanto levantarse a las 8 de la mañana, leer el periódico, recibir el mismo sueldo que terminó. Que son buenos sueldos, ¿ah? Son retiros de 4 mil, 6 mil dólares. Tomarse un café recién hecho de la máquina, leer el periódico, picarse una papallita. ¿Usted cómo le gusta? ¿La papaya? ¿La piña? ¿Qué le gusta? ¿El jugo? ¿El juguito? Me gusta el pepino. El pepino. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y creciera, es grosera ella, ¿no? Así es, gracias. Pero el pepino cuenta para desgastar y el juguito verde y la larita. El detox. No, no, no sé por qué les cuesta tanto trabajo disfrutar de sus nietos, de su esposo, de su familia y de la tranquilidad del hogar. De tomarse un café a las 9 de la mañana está desocupado. Este es mentiroso, ¿sabe qué? Y a dos días se encerró en su casa y a dos, a dos, a dos, ¿qué voy a hacer? Es que es el espíritu de nosotros, que estamos metidos en otra onda. No somos carpinteros, con todo el respeto a los carpinteros, albañiles, que llega un momento en que están hartos ya de su vaina, pero extrañan, extrañan. Y ahí es donde regresan. Igual nosotros, dos días, tres días encerrados, no podemos. Solamente estamos tres días, cuatro días cuando estamos enfermos. Nada más. Bueno, especulaciones, problemas en el corazón, otros dicen COVID, vamos a estar haciéndole seguimiento. Seguramente mañana tendremos un reporte mucho más amplio, con más credibilidad. En este momento estamos detrás de la noticia. Hay algo que tenemos. Tenemos algo de cabeza, sí, sí, es una madre Antonio que está a pilas ahí. Le damos paso, señora, buenas noches. Hoy es jueves. Hoy sí entra un vino blanco, rosé, un tinto, puede ser. O un pepino. Un pepino. Dale, ahí está. Ahí estamos. Ante las innumerables muestras de afecto y consultas de parte de amigos y del público en general, comunicamos que nuestra compañera de labor, Estalia Tinoco Márquez, fue ingresada a un hospital de la ciudad de Guayaquil. Los detalles sobre su condición actual se manejarán en absoluta reserva por respecto a la privacidad de Tania y de su familia. Sin embargo, extenderemos nuestro sincero agradecimiento por todas las oraciones y buenos deseos recibidos. Todos quienes conformamos el equipo de Coavisa le desearemos a Tania una pronta recuperación que le permita regresar a la pantalla de televistazo. Eso es lo que no deberían permitir como empresa. Señora, gracias por todo. Le ayudamos con el helicóptero, con la medicina, con el seguro internacional. Pero ya, está jubilada. Hasta luego. ¿Qué hizo? Antes de que se nos muera en vivo, hermano. Con todo respeto. ¿Qué hizo don Francisco? No, no. A don Francisco le dijeron. ¿Tú viste la despedida de don Francisco? Sí, sí, sí. Entró un bus. Y todos se subieron al bus y se fueron llorando, todo. Pasó un mes y se fue a la otra cadena. Y sigue en su programa. Hasta yo, pues no te acuerdas que me he despedido a veces. Dos veces he despedido a veces. Sí, yo. Pero ahí yo tengo la curva. Porque yo te llamo otra vez. Raquelita. No me tires agua. No, voy a tomar agua. No me tires agua. Que me paro y me voy a tomar agua. La voy a tomar agua. A propósito, vamos a tratar el tema de Ariana Mejía y de Verónica Saltos. De qué fuerte que es producido en esta casa televisiva. Vamos a un corte comercial y regresaremos con toda la ampliación de esa noticia y de la gerencia que nos ha comunicado con respecto a dicho programa. Buenas noches. Somos faranduleros con el señor M. Héctor Cáceres. It's in the house. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¡Gracias! 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 Tenemos las declaraciones de gerencia de televisión digital con respecto a Ariana Mejía y a Verónica Saltos quienes suscitaron la noche, la tarde de ayer, un evento que trataremos más adelante en el programa. ¿Tiene algo usted que acotar al respecto? Yo voy a esperar hasta cuando se puedan dar las declaraciones del programa porque también tengo mi punto de vista, pero sé que el canal rechaza por completo las agresiones que se dieron el día de ayer por parte de la señorita Ariana Mejía. Señora, perdón. Yo como director del programa estuve conversando con la gerencia, estuve hace poco conversando con Arturo Serrano que es el gerente y él deplora. Pero, como te dices tú, ¿no? Eso lo vamos a tratar al final del programa porque esto es serio, la verdad. Así es. Mientras tanto, pégese un palito para que se relaje. Pégese un mueble palito. Ya sabe, escoja el que usted necesita. Su casa grande, tenemos muebles grandes. ¿Tiene casa pequeña? Hombre, también tenemos para apartamento, para oficina. Lo que usted necesita es mueblería palito. Invierte bien tus utilidades y renueva toda tu casa con mueblería palito. Aprovecha los descuentos hasta del 25% en productos seleccionados. En todos los locales te estamos esperando con tu cédula para que te lleves mueblería palito. El palito donde Raqueladas se desestresa. Por eso lo vino ayer. Dice que estaba pegándose un mueble palito. No, un palito lo vino. No, estaba ayer y se vino antes de ayer. Está perdido este chico, está perdido. Échame agua, échame agua. Está más perdido que el hermano Retrepo, échale agua. No, mira, a ver, vamos ahorita a tocar un tema bastante polémico. De dos personajes que en realidad ya tenían polvo, tierra y le fueron y los desenterraron y aquí está. ¿Qué? Resulta que le pusieron el micrófono al ex de rap Villagreses Toño Abril solo para que opine qué le parecían las disculpas que pidió Ricardo Delgado. Que fue hace uff que le pidió disculpas a Grace Castro por lo que dijo que ella sería la última chica con la que estuviera. Que Grace Castro andaba atrás de Ricardo Delgado. Bueno, dio unas declaraciones bastante fuertes en contra de Grace. Pero salió Toño Abril a decirle que mejor trabaje, que se deje de andar hablando y metió su cuchara y por ahí también le dieron su cerrucho. Oye, fue fuerte, ¿eh? Yo estuve leyendo y vi la entrevista que le hizo de boca en boca. ¿Cómo se llama? Mi ingrediente es el Ixed Cedeño. Quiero... No, no, no. No, no, no. Es que cálmese, cálmese, cálmese. Es que dije, la gente de boca en boca. Cálmese. Me quiero casar contigo. Déjalo, déjalo a él. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice ella? No hay duda, va con... Oye, no lo llame a Pestocito porque lo saco a Pestocito y habla. Rancios, no es a Pestocito. Este, ¿y cómo dice usted? No, no, tampoco fue Cintia. Ah, Sibana también. Sibana Torres. Fue Cintia Navedra. ¿Segura que fue Cintia Navedra? Sí, ahora vamos a verlo, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. De repente yo estoy equivocado. Usted es más joven que yo y tiene los oídos más abiertos que yo. No voy a decir nada. Entonces, ellos son dos personajes que se llevan bronca hace bastante tiempo. Tanto en lo personal como en lo competitivo. Porque esa es la... Ah, verdad, ahí viene de cada siete. No fue porque Ricardo Delgado le ganó a... Pero una vez le ganó nada más. El otro le ganó como tres, cuatro. ¿Cuándo le ganó? ¿Cuándo? El Calle Cintia. Ricardo Delgado. Ricardo Delgado, una final, una final. Pero el otro ganó cuatro. Y eso lo tiene tatuado Ricardo Delgado. Claro, no, el que ganó cuatro fue Lascano. Douglas Lascano. Tetracampeón. El negro ganando de Negrote. No, mi Negrote. No, mi Douglas. No sé, pero el otro sí ganó varias veces. Entonces, le dice de todo, menos bonito, ¿no? Porque él se disculpa. ¿Por qué disculparse en cámara? ¿Cuándo te pasa dónde ir? Lo mismo dice Toño. Ta, ta, ta. Entonces, la verdad que ya eso es un día. Se van a agarrar, se van a encontrar y ahí vamos a ver correr, o una de dos. ¿Vemos correr sangre o un vaso de agua? No, cuando vayan a pelear, por favor me llaman porque yo sé que ahí voy a ver que los pollos vuelan y quiero agarrarme uno. Así que me llaman. Siempre pensando en comer. Claro. Bueno, vamos a ver la nota. ¿Quién primero sale? Dale, este, Toño Abril. Toño Abril. Vamos a ver a Toño. Vamos a verlo a Toño. Los pollos de Toño son muy buenos. Sí. ¿Cómo se llama su tienda? La bala se llama al restaurante. Toño Abril reaparece, en esta ocasión, el ex Calle 7, para pronunciarse sobre el proceder de su archienemigo, Ricardo Delgado. Y hay muchas cosas que decir de él, pero yo no me voy a poner a la misma altura de, ya estamos ya mayorcitos, él también ya tiene su edad, ya parece un peladito malcriado, conseguir con eso de la polémica. Se dedique a trabajar, a buscar algo para su futuro, nada más. Yo creo que de las polémicas no va a vivir, o sea, no sé si es que están pagando en Ecuador porque hagas una polémica, no creo, en Ecuador no pagan por eso, no te pagan ni un centavo por eso. Entonces, que se dedique a trabajar, a buscar algo. ¿Y tú crees que hace bien incluso en pedirle disculpas a Grace o a las personas con las que se ha enfrentado en algún momento? Pero en cámaras, él hace eso en cámaras. Por ejemplo, yo si tengo que pedirle disculpas a alguien, lo hago en privado y no en cámaras, pero ya, él es así. Ahora está haciendo bien él de no hablar de las personas y le hace bien a él, o sea, porque meterse con todas las personas, decirse de enemigos, o sea, está mal. Y lo que esté haciendo ahorita, o sea, si no está hablando de ya nadie, o sea, bien, como que está poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? ¿Y tú crees que hace bien él en irse a otros países, a otros continentes, a buscar oportunidades laborales? Porque a decir de él, se le acabaron aquí las propuestas y las plazas de trabajo. Que se le acabó hace mucho tiempo, no es que se le acabó recién, hace millón de tiempo. Yo creo que lo único bueno que hizo él es ganarme a mí y es lo único que saca pecho, nada más. Y de ahí se le acabó todo. O sea, en la televisión nunca ha tenido un espacio, digamos, así como que, ah, por ahí de un reality extranjero. Yo creo que la gente no lo conocía, se marearon un poquito, pensaron que estaban contratando a alguien, después se dieron cuenta y chao, se le acabó. ¿Tú crees que ni aquí ni en otro país va a encontrar trabajo en televisión? No, no, oye, yo estoy, o sea, chévere que consigan trabajo, lo que sea, pero yo estoy hablando de aquí de Ecuador, que hace mucho tiempo se le cerraron las puertas. Yo creo que él vive de apariencias, por decir que, ah, y salgo en tal programa online o lo que sea, chuta, soy Ricardo Delgado o lo que sea, no, no, eso es vivir de apariencias. Dedíquense a trabajar, dedíquense a producir. Gracias a toda la amable audiencia de los Estados Unidos, en Europa y aquí en los Galápagos, en Ecuador, muy amables por todo. Tenemos una entrevista con Ricardo Delgado, pero esta entrevista la trae Wellness Center, el sitio de cirugías plásticas estéticas y de reconstrucción más importante que tiene la ciudad. Uno de los más importantes, responsable, profesional, nuevo y limpio, que es importantísimo. Wellness Center, dirigido por la doctora Gisela Ruiz y por todo su equipo de cirujanos, anestesiólogos. Oíganme, los equipos son de última tecnología. La clínica está recién montada. Ah, caramba. Respiradores, cánulas, todo. Ahora, cuando usted les compra la cirugía en Wellness, le dan cojinetes para después, la gran mayoría de mujeres trabajan, ¿no? Entonces, le dan un cojín que no sé, no, 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 no me lo veo yo aquí porque yo me hice una cirugía. ¿Tú? Sí, sí, me la hice, ya no voy a decir de qué hice, me cambié algo. Esto, para sentarse cojinetes, para acostarse cojinetes, te dan las fajas, te dan los drenajes, te dan el nutricionista, te dan todo lo que necesitas en el mismo precio. Aparte, lo puede ser plan acumulativo. Simplemente llamas al 099-371-4414. Te lo repito, 099-371-4414 y serás operada por una de las eminencias de este país o de Guayaquil Wellness Center. Entras caminando y sales, modelando. Ahora sí, vamos a Ricardo Delgado. Ya le iba embarrando con lo de la cirugía. Dime, yo... ¿Vamos a Ricardo Delgado? Sí. Pensé que te habían cortado. No, 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 no. Sí, sí. Es que de eso estoy hablando. Vamos a ver la entrevista que le hicieron al gran Ricardo Delgado, el polémico del poder del amor. Parece que la guerra entre los ex Calle 7 no tiene fin. Ricardo Delgado no se queda callado y responde a las críticas que le hizo Toño Abril. Es que definitivamente escuchar a Toño es como escuchar al burro hablando de orejas. Que lo único bueno que hice fue ganarte. Disculpa, me hice muchísimas otras cosas más. He estado en televisión más tiempo que tú y no solamente por un reality. ¿Cómo me puedes decir a mí que busque trabajo cuando si tú no lo sabes, yo tengo mis negocios y la farándula no me da dinero? Yo dejé de hacer farándula hace tiempo. Estuve en un reality internacional, el cual tú me criticaste para poder colgarte de mí. ¿Me dices que a mí se me acabó la televisión hace tiempo? No lo creo. Al que se le murió la televisión y al que tiene un sentimiento reprimido por la televisión y por la fama eres tú. Porque siempre te encantó. Y he sonado más que tú. Así la gente no me quiera por la farándula negativa que hice algún tiempo. Pero soné más. Y si en este momento estoy callado, no estoy sonando, es porque yo no quiero hacerlo. Es porque estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando en mí. Es porque dejé la farándula a un lado. Tú, si no te das cuenta, eres el que pasas lanzando cosas negativas. Y tú eres el que está muerto televisivo desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo me puedes criticar a mí? Una persona que ha hecho ya las cosas bien, que ha madurado muchísimo, que tengo mis negocios. Tú no me puedes, no tienes la cara para criticarme a mí. Porque todo lo que tú me dices a mí es lo que te pasa a ti. Par de metiches. Metieron la cuchara donde no debían. ¿Qué dices? Par de metiches. Ahí falta mucho. O sea, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y ahí carecen de bastantes agallas. Para poder decir, ¿sabes qué? Mira, yo no tenía que opinar. Me pusieron un micrófono hasta ahí. Yo no tengo nada que ver. Te agradezco mucho por haber venido. Pero yo necesito encargarme de mi negocio. En el caso de Toño Abril, de mi negocio de los pollos. Pero va muy bien. Sí, le va bien. Entonces, si ya descubriste tu minita de oro, quédate trabajando tu minita de oro. Lo mismo Ricardo Delgado. ¿Qué tiene? Si Ricardo Delgado tiene sus negocios y sus empresas. Y mi farándula no me da plata. Correcto. Entonces, ¿qué haces metido en la farándula? O sea, ¿para qué? Ni uno ni el otro. Primero uno por opinar sobre las disculpas que ya han pasado mucho tiempo atrás. Y el otro por replicar que sí, que estás dolido. O sea, parece, discúlpenme, pero parece una pelita de dos chiquillas de colegio. Mira, yo tengo mi teoría, ¿no? Así como les dije que la gente necesita, toda esta gente de reality también necesita decirlo que sea A, ¿no? La sopa de, la ropa con Colón se hace así, por decirlo. Y esto pasa con ellos. Ellos no pueden. Les pones una cámara. Mira lo que le pusieron una cámara para hablar al tanto. Y se soltó con que ya no debería hablar. Ninguno de los dos debería hablar porque ya no estaban en competencia ni nada por el estilo. Si el otro ya tiene su pollería, su pollo, si le va muy bien a Abril, le va muy bien a Toño. Y al otro tiene su negocio, dedíquense a su negocio porque ahí está la plata. No está en la polémica y la vaina. Yo te dije, tú me dijiste, nosotros no dijimos. No está. Así que yo a ustedes ya debería. Claro, Toño Abril lo dijo. No, la farándula no te está dando plata. La cámara no te dio plata. A él tampoco le está dando plata. A menos que me den la boca y me dijeron, no, me pagaron por la entrevista. Ya se hablamos, pues. No, a ver, a ver. Me lo saludo. Vieja, nos conocemos. Y siempre le pondrán una cámara y hablaré de cualquier pendejada. No, es que aparte de los programas aquí no pagan por nada. Así es. Tenemos una claqueta donde Toño Abril. Un historietazo. Miren ese pollo asado que me llegó. Ese pollo asado quiero desprezar ahorita. Dale. Y quién te ha dicho a ti que yo quiero volver a la televisión. Yo mismo tomé la decisión de no volver. No por falta de propuestas. Sino porque no voy a vivir de apariencias y los bolsillos vacíos o sueldos básicos. En cambio, tú, bobote. Otra vez, otra vez. En cambio, tú, bobote. ¡Opa! Te encanta andar el mochinche. Te encanta el mochinche. Y andar chiro. Que para invitar a tus novias a comer, quieres pagar con canje. Y después, ¿por qué te dejan? O sea, esto le dice Toño Ape. A Pedro. Toño A. Parece una novela de estas vidas. Toño Ape. Toño a... Al señor Delgado. Delgado. Pues usted dijo, pues, luego te hay que tranquilito. Yo lo que creo es que estamos... Yo lo que creo es que estamos... Ya le va a comprar el guión para la novela. Cal. Sí. No, no. ¿Qué novela? Yo lo que creo es que estamos supremamente mal de farándula hoy. Como para que tengamos este tipo de contenidos. Con dos personas que son competidoras. No me llevo mal con Toño. No me llevo mal con el señor Delgado. Pero ninguno ha sido reportero, presentador, periodista. O algo importante en la televisión nacional. Como para que sigan teniendo voz y voto. El último que alcanzó a hacer algo. Sí es Delgado. Que se va al poder del amor. Hermano. A embarrarla. Porque después de que te insultaste con todo el mundo. Terminaste llorando y pidiendo disculpas. Entonces, no entendí tu estrategia. De manera que no me pareció tan buena tu participación. Me pareció buena la participación. En cambio, sí, aquí en Ecuador. En el de casa en casa. Que estaba bailando en Soy el Mejor. Entonces, estaba por ahí jodiendo en algo. Y hasta ahí. Pero quedaron en eso. Quedaron en que de alguna forma quedó una herida abierta hace muchos años en calle 7. De ahí perdieron los dos. Toño con sus problemas del tema de la cárcel y con Rajá. Y Delgado, pues... Bueno, tú... De hecho, nosotros aquí... Tú lo has dicho bien. De que es probable cómo ha llegado la farándula. ¿No? Es que... Términos, acciones. ¿No? Porque en eso han llegado. Mira lo que pasó ayer. Eso nunca debió pasar. Nunca. Ah, bueno. Con respecto al tema de... Ahora, hay programas donde se permiten decir. A mí me han contado. A mí me han dicho. Y después se retrata. No, no, dijo. Pero ya la embarraste, hermano. Ya la embarraste. ¿Y cómo limpias a esa persona? No puedes. Ya está. Mire, le voy a decir una gran verdad, Héctor. Y usted lo sabe porque es director. Usted también, Raquel, porque tiene el olfato ahora. Trabaja también en esto. Y porque yo tengo 20 años en esta tontera y nunca me va mal. Cualquier programa que pongan a la misma hora de boca en boca les va a ganar el reto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Sí, no hay nada. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea. Y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca Canal TV Digital puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. El Pito de Bayron es un programa donde podrás conocer la más actual información del fútbol nacional e internacional. El análisis, la estadística y el conocimiento de las reglas del fútbol. Contaremos con invitados, reportajes, todos los goles y jugadas, pronósticos, premios y la interacción con el público. Porque la polémica continúa. Sintonizanos de lunes a viernes de 13 a 14 horas en el canal TV Digital. Porque en el Pito de Bayron no nos callamos nada. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno señores, en un comienzo, en un principio del programa, dijimos de que deploramos lo que pasó el día de ayer. Creo que cada uno de nosotros llevamos una farándula completamente distinta. Distinto porque ayer se suscitaron unos hechos que nunca debieron pasar. Nunca debieron pasar. ¿Ok? Vimos a la señora Carla Tacle tratando de sostener esta paella y sostener la otra, pero era imposible. Yo no voy a calificar ni voy a decir nada de mis compañeras porque todavía son compañeras de trabajo. Y cualquiera puede equivocar. Hasta Will Smith se equivoca. ¿Por qué no puede equivocarse una de ellas? Pero como canal de televisión, esto fue lo que pasó. Porque no puedo decir, pasó y dejarse, incite mi casa atrás y no decir nada. Así que vamos a ver esa imagen, nada más, y viene el comentario. Yo cuando entré al canal, yo acepté trabajar con la señorita Ariana. Señora. Dicho, dicho, este, en un programa que yo jamás compartiría, y te lo digo de frente, que jamás compartiría. No estoy de frente, no estoy de lado. Te estoy viendo de frente, de esta manera. Que jamás compartiría sed con ella, pero trabajo es trabajo, profe. Te siente mal también, pero en la gerencia. Bueno, esto pasó ayer. Lamentablemente, este, ya no podemos retroceder el tiempo porque no nos da. Este, como canal, no, porque no hablo como programa, sino como canal, estamos realmente consternados ante lo que pasó. Porque, nuevamente lo digo, nunca debió pasar. Pero pasó. En fin, como dije hace un rato de William Meade y toda la vaina. Pero no estamos a la altura ni la capacidad tampoco. Pedimos mil disculpas como canal. Yo como director de este programa, ¿no? Y haber hablado ya con la dirección, con Arturo Serrano, él también está profundamente consternado ante lo que pasó. Porque una vez más, y no es que sea preverativo ni repetitivo, nunca debe pasar. ¿No? Le pedimos disculpas ante lo que pasó. ¿Qué te pasó a ti? ¿Te cayó agua o qué? Hola, bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. Estaba aquí en el canal y, bueno, pues, accedí a estar aquí con ustedes. Pues, obviamente, me cayó agua en el ojo, se me cayó en las pestañas. Yo pensé que tú estabas molestando porque te habían dañado el planchado. No, 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 gracias a Dios. No te cayó en el pelo, no te cayó en el pelo. Me cae, pero sigue exacto como es. Bueno, bueno, bueno. Bueno, nada, sorprendida, sorprendida. Mira, de hecho... La pregunta es la siguiente. Discúlpeme que tenemos poco tiempo. ¿Fue o no fue el show? No, no. Es que hay mucha gente que dice, eso es montado, programa nuevo, se inventaron para salir a la época. Mira, lo que pasa es que sí había cierta vaina de que ellas no se llevaban y, obviamente, las unimos. Para eso. Porque la idea de traer a Ariana Mejía fue mía. Ya. Porque yo pensé que iba a ser una chica polémica, que iba a generar... Mala idea. Pero tampoco pensé que íbamos a llegar a ustedes. Había el juego de que, ah, sí, bueno, ya nos hablamos, pero, sin embargo, eres tal. Ay, no, pero tú también eres tanto. Ay, no importa. Parte del juego para el debate del programa. Parte del juego para el debate del programa. Perfecto. Lo que pasa. Comenzaron a molestarse y, entonces, en la apertura de la tienda de Verónica, ya comienzan un poquito a subir el tono, como Ariana comienza a decirle, esta ropa de la Bahía. Chola. De la Bahía. Porque yo no me pondría esta ropa, pero, ay, no importa, ¿cuál somos amigas ahora? Y que yo te lo digo de frente. Me siento de costado. Entonces, en cierta forma, inició con un show. Es que yo te pico, tú me picas porque esto es parte de él, pero ayer ya llegó a que ya en el momento en que Verónica le dice, eres una niña y tienes aquí, te falta algo. Ahí la otra. Explotó. Explotó. Y se pasaron de la raya. Totalmente. No es afán de la dirección del programa, de este programa, de los integrantes de este programa. ¿Imbéciles? No, no. Bueno, uno, acá yo. Y algo, sorry, un ratito. Algo que quiero contar. Por favor. Lo que es importante es porque sí sé que por ahí andan diciendo que fue show. Sí. Porque hubo un en vivo de Ariana en la que en un momento se reían. Yo hubo un momento en que me reí. Sí, sí. Pero porque de verdad, sinceramente, no sabía si esto era en serio o que es que pasaba. Te digo algo honestamente. Cuando ella le tira el agua, al final, ahí está saliendo. De hecho, en pantalla. Vamos a ver si alcanzo a coger el chispoteazo. Ahí, ahí, ahorita, ahorita. Ahí viene, ahí viene. Espérate, para que pauses, Antonio, por favor. Les voy a explicar por qué la gran mayoría tiene la apreciación de que es un montaje y de que es un show. Resulta que en esa toma, ahí, cuando le tira el agua y Verónica no sabe cómo reaccionar. Ay, ve la cara de la cara. Sigue avanzando, por favor. De la cara de la cara. De la cara de la cara. De la cara de la cara. De la cámara lenta. De la cámara lenta. De la cámara lenta. Y va a soltar, le pegó una tuiteadita, ta, 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 y va a soltar una risita que uno dice. Pero no me sorprendería. Pero claro, o sea, ahí estuvo la risa. Y se gusta, al final. Sí, es como una niña chiquita. Y como justo se van al corte, quiero que me entiendas esto. Entonces, ella dice, ya me puedo reír porque ya mandaron al corte y resulta que Antonio se demora y suelta la risa antes. Entonces, uno, antes de irse al corte, la ve a ella riéndose como diciendo. Si tú te das cuenta en este momento, antes de que ella pase algo, yo también me estoy riendo. Y me estoy riendo porque las dos se lanzaban juntas. Sí, es buena. La voz le decía a una cosa. La fami quería cariño. ¿Perdón? Con mucho cariño. Con mucho cariño. No digo nada más porque de repente sale en la televisión. ¡Venga! Se me está yendo de boda. Se me está yendo de boda. Sí, mira, al señor Canessa le metieron un... Bueno, decirle, usted está muy bien. ¡Contra! ¡Contra! Se acabó. Y no es programa. Gracias. Entonces, realmente nosotros, cada uno de nosotros, nos sentimos sorprendidos porque los niveles, eso nunca debe llegar. Y dije, nunca debe llegar. Lamentablemente pasó, sucedió. No sé qué va a pasar. Creo que está en manos de la gerencia. No sé. La verdad, no lo sé. No sé si aparecerá usted y las altos hoy día. Hoy sí. O, y también las otras inter. No lo sé. Vamos a estar esperando. Mañana te esperamos. No lo sabemos todavía. Buenas vistas te esperamos. Hasta lo que sé, hoy vamos solamente a ver en el que yo. Ahí va. Entonces ya. No sé qué va a pasar. Ojo, no significa que estoy diciendo que... No, 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 está bien. Simplemente lo que sé es que estamos citadas a Verónica ahí. Correcto. Yo te agradezco que hayas venido a nuestro programa. Algún día te sentarás ahí. Sí. Espero. ¿En dónde se va a sentar? No sé. Ah, en tu sitio. En tu sitio. En mi pie, está así. Tú ya te metes hasta acá. Dios mío. San. Cuidado, por Dios. Y yo... Se me sabe otra vez. Y yo el cabrio me va a... No, pues no. Se nos vuelan las pestañas a los dos. Así que cuida. Las barbas, las barbas. No, me tiran. Aquí no es pelea, ¿no? No, no, no. No, no. Tranquilidad. Bueno. Nos toca. Lo llevamos en ese plan... Ligerito. Sí. Porque realmente... Hablar de... Sí, que la cola... Algo que realmente no debió pasar. Pero bueno. Pasó. A lo mejor si hubiera sido vino. Quizás. Hasta abría la boca. Que hubiera sido radio así. Bueno, señores, yo te agradezco una vez más. Gracias. Pasaba por ahí. Pasaba por aquí y me agarraron del pechón. Nada, esto fue planeado. Oye, pasaba por aquí y me agarraron del pechón. Y me metí. Bueno, aquí estoy. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar aquí. Y nos vamos a un corte. Sí, sí. Y regresamos, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños arsetonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros la futura promesa del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barça Kids! ¡Woo! Aquí finalizamos el Espacio Publicitario. Aquí finalizamos el Espacio Publicitario. Muchas gracias a toda la gente del Guadalupe Sur, de la Florida, de Villa Club, de La Joya. Nos escriben también de las camionetas, ven en los celulares a muchas personas. Les gusta el programa y lo ven en vivo. Muchas gracias a ustedes. Ahora, Wall Center me peina, me hace las cejas, me hace el pecho del pelo. Le hace las pestañas, a Carletta, a Clara le hacen las cejas y le hace el alisado que le dañó a Ariana. Y todo lo que necesitas está en Wall Center. La barba del pez gordo también está en Wall Center. Señores, Wall Center está en la Víctor Emilio Estrada. Usted puede apartar su cita directamente en sus redes sociales como Walter Sotomayor Unisex en Instagram. Y para graduaciones, ahora que estamos en temas de colegios, de reinserciones, para tinturados, alisados, botox, capilar. Ahora tenemos a María Fernanda haciendo las uñas. Ricardo, el campeón de las cejas y gran bailarín venezolano. Todo el equipo en la Víctor Emilio Estrada está dispuesto a peinarlo, a maquillarlo y a ayudarlo en sus eventos personales y en sus eventos de empresa. Si necesita hacer algo especial para su empresa, estaremos ahí. Para ustedes, Wall Center interpreta, digo, auspicia este programa. Bueno, ¿qué pasó con la señora esta? Que hay una nueva denuncia, una nueva modalidad. Vamos a ver una modalidad de denuncia. Si es tan amable, me pone el audio que tenemos para advertir de estafa. Nueva modalidad de estafa, correcto. Modalidad de denuncia. Es lo correcto. Es la que usted está ahí siempre. Es que al ataque le me deja mal. Usted debería irse a... Sí, yo debería irme a otro canal. Y con la mano, y con la mano. Deberían haberme encargado a mí, no al cuyo. Y ya me voy a otro programa, ¿cierto? No, mentira. Un abrazo para usted. Vamos a escuchar cómo es que están robando ahora en Guayaquil pilas. Si le mandan supuestamente una multa, una fotomulta, ANT o ATM o CTG. Ignore de click porque le van a robar sus contraseñas. Escuchemos atentamente. No encuentro el voice que me mandó mi papá, pero me mandó un voice a un amigo de él que le ha pasado lo siguiente. Le llegó un correo con una citación de la CTE diciendo que tenía una multa. Él abre, le hace click al correo, hace click al link, se le abre una página web en donde aparentemente sale la multa que tiene y hay un link de la fotito que dice para ver la foto de tu carro y por qué te han multado. Cuando le da click al botoncito para ver la foto, no pasa nada, no se abre nada y aparentemente no había pasado nada. Después de unos días, él se da cuenta de que le han hackeado la computadora. Le han cambiado claves de las cuentas de banco, tenían acceso al correo, obviamente porque las contraseñas quedan guardadas en la computadora. ¿Y cómo se da cuenta él? Porque él está en la computadora moviendo el mouse y de la nada ve que el mouse se mueve solito, que se cierran, que se abren pestañas. ¿Qué es lo que ha hecho este virus? Le da acceso remoto a los hackers desde otro lado para que le puedan manejar la computadora. Y así se han sacado hartísima plata de las cuentas del señor y él no podía hacer nada más que bloquear desde el banco, pero de todas maneras ellos podían recuperar la contraseña porque tenían acceso al correo también. Y todo fue en minutos, todo fue rapidísimo para el señor. Entonces, estén atentos, no abran correos con nada. Si ustedes quieren verificar alguna cosa del gobierno, del ACTE, del ATM, de lo que sea, del SRI, todo háganlo a través de los canales autorizados directamente a la página web. No abran los correos. Un abrazo también para la familia de Freddy Parra, para Rocío. Los asaltaron ayer en el área del Gran Aquí en las Orquídeas e inmediatamente le robaron la billetera, me estaba contando para que lo dijera. Se le metieron en todas las cuentas para robarlos y hacer compras online. Cualquier cosa que lo roben, denuncie de una vez sus tarjetas de crédito porque el robo ahorita cibernético ya está de madre. Yo estoy aconsejando que voten sus laptops o todo, pero en un sitio para ir a ver. O sea, a ver, ¿qué hacemos con esa denuncia? ¿Qué hacemos con esa denuncia? No, nada. O no hace pilas, nada más. Claro, hay que esperar meterse usted con su cédula, con su nombre, por la página de la ANT. Si es que le llega un mensaje a su celular. ¿Lo abra? No lo abra. Entre con su nombre de usuario y su clave a la página y averigua si tiene una multa. Si usted le da clic ahí, el celular tiene registradas sus cuentas de banco, tiene registradas sus claves de correo y sus claves de sus redes sociales. Y si va, tiene algún material explícito o si tiene plata se la van a robar o lo van a extorsionar con la foto de pelotón. Eso es todo. Ahorita mismo lo borro. Yo también voy a borrar el mío. Voy a borrar un vídeo. Señores, ¿qué ha estado de pie del cañón? Hasta el día de mañana. Yo, mira, ahorita voy a escribir una queja formal porque estoy hasta aquí que cuando venga una invitada o un invitado me corten. ¿Por qué? Yo quiero saber porque ahorita tiro agua. Me voy. Yo hasta mañana. Dios conmigo, yo con él. Él adelante y yo tras él porque Dios todo lo puede. Señores, dice Tania Tinoco de última hora tiene meningitis, parece por secuela de COVID. Seguimos informando, ampliamos información para ustedes mañana. Yo no me he despedido. Ya. Una frase quiero. Ágale, por favor. Con mi burrito sabanero. ¡Voy camino de Belén! ¡Habrá un rey mago! Sí. ¡Habrá un rey mago!